Y agárrense paisanos, que ahora si vamos con todo La banda, Sirahuen y Los Infinitos Ya llegaron los orteños con cheques americanos Todos ya vienen llegando de la unión americana Todos ya vienen llegando de la unión americana Ya llegaron los orteños con cheques americanos Todos ya vienen llegando de la unión americana Todos ya vienen llegando de la unión americana Y cuando llegan a su pueblo, llegan hablando en inglés Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Ay, 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 y ahora si infinito, les toca su turno, vamos a cantarle a nuestra gente Así es, y dale banda Siragüen Ya llegaron los norteños con cheques americanos Vienen de varios estados de la unión americana Vienen de varios estados de la unión americana Ya llegaron los norteños con cheques americanos Vienen de varios estados de la unión americana Vienen de varios estados de la unión americana Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Y así suena el orgullo michotano Y cuando llegan a su pueblo, llegan hablando en inglés Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Iguachumara my friend, Iguachumara my friend Gracias.